Todos los dioses habíamos visto a un sujeto en la tierra, su nombre era Rumpelstinski Iba a pasar y de repente se encontraba en la casa de Vinispiel Y me dijo, esa puede ser la testita Bienvenida María Paula Franky al Intro Challenge David, bienvenido al Intro Challenge Te vamos a decir 10 palabras y tienes que memorizarlas y en un minuto vas a contar una historia metiendo todas las palabras Las palabras son Valor, paraíso, Moscú, Rumpelstinski, Criminología, Parentesco, Procrastinar, Chifla Micas, Britney Spears, Toron Bolo Y vamos en 3, 2, 1, tiempo Estábamos en el paraíso Estábamos cansados ya de procrastinar Todos los dioses habíamos visto a un sujeto en la tierra Su nombre era Rumpelstinski Rumpelstinski había asesinado a muchas personas Entonces empezamos a preguntarnos ¿Quién de nosotros dioses tiene un estudio en Criminología? Alguien sugirió que Britney Spears Pero el resto dijimos no Ella no es la indicada Entonces bajamos a la tierra Nos hicimos un solo palón de dioses Que bajó como un meteorito a la tierra Y ¡pum! Sin más procrastinación Se enfrentó a Rumpelstinski Lo miramos de frente a los ojos Y le dijimos Usted es un asesino Y merece ir al infierno Él sufriendo empezó a gritar Y nosotros los dioses Hicimos nuestra reclamación final Le dijimos Usted es un balón Y vamos al infierno Joaquín quería Hace mucho proponerle matrimonio a su esposa Pues a su novia Y no quería procrastinarlo más Así que se fue Dijo No, el mejor lugar donde puedo hacerlo es en Moscú Porque como vamos a ir al mundial Entonces nos vamos para allá Se fue con sus maletas con su novia Ella no tenía ni idea de lo que iba a pasar Y de repente se encontraron en la calle de Britney Spears Y le dijo Ella puede ser la testigo perfecta Para esta propuesta Entonces le pidió Y frente a la iglesia de Rumpelstinski Le dio matrimonio a su novia Lo que no sabía Es que ella le iba a decir que no Porque tenían un parentesco Y él no lo sabía Eran primos hermanos Así que se fueron por las calles A pensar que iban a hacer con ese amor imposible que tenían Y de repente Se me olvidaron las otras Y de repente ella dijo ¿Sabes qué? Te tengo una propuesta Vamos a romper las reglas Y nos vamos a casar Yaaaaaah ¡Suscríbete!